de la ciudad en el centro de la ciudad de México. En el centro de México en el centro de México y en el centro de México y en México en México ¡Dale! No, no se ha quedado, eh se ha enfocado de una manera más rara, eh No le ha preguntado más No le ha preguntado más